El tráiler Ups La pelea contra el piccolo el androide la técnica que me encanta la transformación supervegetita está muy guapo final flash los juegos de fer el goku son gohan un mini cell oh dios 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 hostia la música tío que guapo lo del celeste no que guapo lo del celeste explotando voy a bajar un poco esto de la música que guapo tío se ve súper súper guapo adiós chicos que chulo tío como se ve se ve impresionantísimo tío de verdad se ve exquisito se ve súper bien tío el perfecto haciendo el kamehameha con el gohan a una mano que guapo la saga de fel tío que guapo la saga de fel tío impresionante que locura tío que locura que gana de jugarlo tío que gana de jugarlo queda poco ya del panel gente queda muy poquito gente ¿podría ser esta fecha ya? por favor ¿podría ser esta fecha ya?